hola qué tal espero que se encuentren muy bien hoy les traigo la canción de te regalo de carla morriso bueno ya me la han pedido varias veces en el grupo y unos usuarios de los comentarios también y bueno pues vamos a comenzar con la introducción que espero que no batallen porque nada de la mano izquierda van a necesitar una mano un poco más grande para poder hacer esto y tocar estas dos notas al mismo tiempo espero que si lo logren y pues es práctica también para que hagan más grande la distancia de tocar más notas ok bueno vamos a comenzar prácticamente aquí lo que estamos tocando es un re mayor ok pero simplemente lo vamos a tocar así este hay varias formas yo la verdad yo la hago más aquí más parecida aquí así como la estoy tocando ok o si no pueden hacer el acorde de re mayor acá pero yo la hago muy distinta y no es como ustedes usted no hacen el acorde así y después esto o lo hacen así como ustedes les salga más fácil bueno vamos a comenzar con unos toques así porque la mano izquierda no estará haciendo esto vamos a tocar la re la ok y en la mano derecha pues vamos a estar tocando este re ok y vamos a bajar así ok fíjense bien aquí estoy tocando sí y aquí estoy tocando todo sostenido que es lo que me refiero a esto ok y volvemos y hacemos esta musiquita ok empezamos partiendo de re mí y caemos otra vez acá ok ok y regresamos ok empezaría el verso ok empezaría el verso ok 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 si se dan cuenta estamos llevando la misma secuencia que la introducción pero vamos a añadir el mi ok entonces sería no 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 ok ok pasamos a acá así en la mano izquierda y tocamos aquí eh la mayor con bajo en sí pero lo tocamos así ok y y tocamos mi y nos quedamos tocando estas dos pisadas re y la prácticamente esto viene siendo un re mayor con bajo en mi y seguimos lo mismo, seguimos ese ese círculo ok, ahora ahí seguimos así hasta que ya llega un poco de silencio y empieza el coro te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas ok, prácticamente está sencillita la canción está complicada en el coro pues vamos a empezar va a haber unas variaciones, ok, ustedes se van a dar cuenta aquí vamos a empezar normal, sol, sol mayor te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas re mayor, ok, hasta aquí normal ahora, otra ok, aquí una pequeña otro adornito fíjense bien, estamos aquí en sol y bajamos este sol a acá ok, a fa sostenido ok entonces ok, rematamos en la mayor ok, la mayor y rápidamente nos pasamos a si menor así lo tocamos, ok, si menor max 7 y ahí nos quedamos ok, aquí es la tercera parte, ok estamos en sol, igual hacemos lo mismo aquí tocamos así aquí tocamos así vamos acá a mi y después nos pasamos a lo que viene siendo re mayor es cuando dice te voy a amar hasta morir ok, es re mayor ok, caemos en mi primero caemos aquí en mi y después dice te voy a amar hasta morir te voy a amar hasta morir ok, aquí cuando dice eso es un la mayor max 7, ok así y ahora te voy a amar hasta morir ok después se vuelve a repetir lo mismo van a seguir el círculo que les había enseñado al principio y regresamos otra vez al coro en el coro vamos a de la segunda parte vamos a tener unas variaciones aquí ok, aquí viene la variación te regalo las piernas y ahora si tocamos así recuesta tu cabeza en ellas re mayor ok y ahora esto lo vamos a hacer igual y aquí un remate en re mayor ok acabamos aquí ok re mayor y volvemos otra vez te voy a amar hasta morir y otra vez te regalo mis piernas me cuesta tu cabeza en la luz te voy a amar hasta morir te voy a amar hasta morir ok ok regresamos a mi mayor te voy a amar hasta morir y empezamos acá después empezamos aquí en mi menor después rápidamente re mayor con bajo en paso senido sol la y así nos estamos unos tiempos hasta acabar con la introducción con la que iniciamos bueno pues espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video